¿Puedo probar una bebida de esas que dan alas? A ver lo que da. No te creas que de tripi apuntes tuve de hacerlo. Estuve a punto de hacer eso y también intenté pasar a través de las paredes, sin puertas, caminar sobre las aguas, intenté multiplicar los whiskies, todo ello sin éxito. Bueno, vamos a tocar una de esas menos conocidas, que siempre me la pone más gorda que todo. Sabes vestir, sabes mentir, tienes guitarra que sabes tocar, suenan los blues, un blues secreto, deja de joder la música a los negros. Sabes creer, nobles mentiras, de tiras de cabezas. Y de corazón suenan los blues, un blues secreto, deja de joder la música a los negros. Otra pastilla y el cuerpo en marcha, di tus palabras y haz de pedazos, suenan los blues, un blues secreto, deja de joder la música a los negros. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias.